Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Aula Media. Mi nombre es Jorge y este objeto de aprendizaje lleva por título La historia del Perú, nociones preliminares, contenido Entonces, empecemos La videoclase comprende los siguientes conocimientos Concepto de la historia del Perú La historia como ciencia Fuentes históricas peruanas Ciencias auxiliares de la historia del Perú Importancia y trascendencia del estudio de la historia del Perú Periodos y épocas en que se divide la historia del Perú El tiempo histórico en relación con la era cristiana Ciencias auxiliares de la historia del Perú Gracias por ver el video